La Oración de Nuestra Gente Muy buenos días pueblo hondureño, bienvenidos a Nuestra Gente, estamos listos para poder iniciar el programa Y como todos los días lo hacemos hay que darle gracias a Dios por darnos un nuevo día y por todas las cosas lindas que hacen la vida de cada uno de nosotros Así que le hacemos la invitación para que cierre sus ojos e incline su rostro Señor Jesús, amantísimo Padre Celestial, en esta mañana tan linda, tan fresca, tan agradable Te damos gracias por permitirnos Señor Jesús estar aquí, por poder Padre Santo respirar y por poder estar bien de salud Te pedimos también Señor Jesús en esta mañana que cubra la vida de cada uno de nosotros De las personas que nos están viendo Señor Jesús a través de las pantallas y que están haciendo esta oración Que están teniendo esta comunicación contigo, te pedimos también por cada uno de ellos Te pedimos que cubra Señor Jesús con tu preciosa sangre a los niños que no tienen un hogar A los niños que andan en las calles, que andan abandonados, desamparados Señor Jesús Que no tienen un techo y que se quedan a donde les agarre la noche Señor Te pedimos por la vida de cada uno de ellos, por esos niños que necesitan amor, que necesitan cariño, una educación El que vestir, te pedimos que los puedas proteger a donde quiera que estén Señor Jesús Cuando aguantan frío Padre Santo, dales abrigo en esos momentos Señor Jesús Donde más necesitan de una persona que esté con ellos, que quizás cuando se sienten enfermos Cubra a los niños de nuestro país, de los 18 departamentos de Honduras En tus manos están Señor Jesús, e incluso a esos niños que tienen un hogar Pero que están siendo maltratados por sus propios padres Proteja a los niños de nuestro país Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús Amén La oración de nuestra gente Le estás cargando, viste, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo te pareciste? No, oye, igual que vos porque estás enfermo Te enviamos Oiganme, a vos te están diciendo así Pues claro Te enviamos Es que aquí la se envuelve a uno, pero ya lo voy a encontrar Mira, no lo había analizado bien hasta ahorita que te veo Sí, va Pásate para cámara ya Salvemos, vaya, está bien Salvemos a nuestra compañera Alejandra, ya le voy a contar qué pasa ahí Ah, ok Buen día Alejandra Buen día Ale Se nos metiste a tomar Sí, no te metiste a dejarme Sí, bueno Estaba adentro Muy buenos días Honduras Gracias por permitirnos entrar nuevamente a la comodidad de sus hogares Y pues les voy a comentar qué es lo que le pasó a Brian Ajá A ver Mírenle la cara, quiero que Teddy pueda enfocarlo bien No, 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 ¿dónde estoy? Espérame, espérame No, yo quiero moverme hoy Espérame, aquí, seguime Espérame, espérame Solo me voy a montar un poquito Me voy a regresar, otra vez voy a hacer lo mismo Ya, pues sí Le dicen cara de papa, señor, cara de papa Es que en la peli sí se quita el bigote, yo sí me quito y quitar Y no todas, tranquilo, pero mira, sexista ¿Lo prometido deuda? No, no es eso Mire, ayer andaba grave Definitivamente estos chicos andan Sí se parece Está bueno, está bueno Hasta el pelito, mírale Está bueno, mira a ver Mire, ahí sabes Ahí, ahí, ahí Tienes que ver, pero para allá Ahí, ahí Eso es maldad en vivo Sí, está bueno, está bueno Eso es maldad en vivo Lo que pasa es que me quería quitar un par de añitos, fíjate No, mira, honestamente, estaba ayer enfermo, andaba con fiebre horrible Dije yo, yo lo primero que hice fue quitarme el barbo, fíjate, sin pensarlo Definitivamente Pero recordá que nosotros le dijimos que lo ibas a hacer y lo hiciste Pero todavía no me afectaba porque todavía necesito Era en vivo Era en vivo Hemos tenido una jornada bastante larga para poder llevarle a todos los televidentes un programa especial de verano Ahí estarán viéndolo muy pronto, aquí estamos agotados, cansados, pero muy felices porque será algo muy especial Claro que sí, Alex, lo acabas de mencionar Más adelante nosotros les vamos a dar una sorpresita, ¿verdad? Más adelante les damos una sorpresita Ok, con el... Este fue el video positivo del día El reporte del tráfico en nuestra gente En este momento vamos a ver el reporte del tráfico a esta hora de la mañana Mire cómo está la ciudad capital de nuestro país, Tegucigalpa Vea usted los puntos donde nos están indicando que hay bastante tráfico Nos ubicamos en este momento en la zona sur de Honduras Para todos los que vienen de la carretera sea 5 y se quiere dirigir para el anillo periférico Mire cómo está el congestionamiento vehicular En este momento nos están indicando los amigos del Waze que está a 8.0 kilómetros por hora Para todos los que vienen de esas colonias aledañas que quedan en la carretera al sur Mire cómo está el congestionamiento vehicular Ok, después nos movemos ahora para la colonia Luarque Mire cómo está en este momento, nos están diciendo que está bastante lento el tráfico a 6.1 kilómetros por hora A despertarse más temprano mi gente hermosa Mire cómo está, ahora nos ubicamos en este momento en la comunidad económica europea Vea usted 19 kilómetros por hora Más adelante nos están indicando que hay un tráfico lento de 10 kilómetros por hora Así está en este momento el congestionamiento vehicular Nos vamos para que usted pueda observar en el aeropuerto Toncontin ¿Qué nos están reportando en este momento? Para todas las personas que van por la Fuerza Aérea de Honduras Mire cómo está, vamos a ver Nos están diciendo que hay un choque en este momento Así que tenga mucho cuidado usted si se dirige para esa zona A todos los que vienen de la parte del anillo periférico Y se quieren desviar por el lado donde está la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval Mire cómo está en este momento el tráfico vehicular Hay un choque Seguimos observando y nos dirigimos en este momento para el Boulevard Kuwait Nos están diciendo en el Boulevard Kuwait que hay un tráfico también en este momento Y que nos están diciendo que está a 4.4 kilómetros por hora O sea que no está avanzando el tráfico en este momento Mire cómo está el congestionamiento en toda la ciudad capital de nuestro país Tegucigalpa Este ha sido el reporte del tráfico para este día miércoles Seguimos con más con nuestra compañera Merari Borja El reporte del tráfico en Nuestra Gente Muy buenos días Jenny, muy buenos días a todo Honduras Ahora es hora de comenzar con la información Y este día vamos a ver que tienen preparados las portadas de los diarios a nivel nacional Para comenzar con la información que ustedes más han destacado En estos momentos podemos observar a diario la tribuna La tribuna, mamá de la palillona pasó de testaferra a lavadora Es algo de lo que destaca en su primera plana Por nueve delitos de malversación acusan a exsecretario de la primera dama Tirazón en rapidito, pasajera muerta y tres heridos Lamentable esta noticia, un hecho violento Que ocurre nuevamente en el transporte público de la capital Seguimos leyendo Supermisa en balnearios si funcionarán con agua juca Algo muy importante en esta temporada de verano Ya que las personas se preparan para disfrutar de las vacaciones Explosión de celular le vuela la mano a niño Esto sucedió en el hospital de escuela universitaria Donde está siendo atendido el menor Y en internacionales fallece a sus 76 años Stephen Harwin Un científico Vamos a dar paso a otro diario a ver que tienen preparadas las portadas El heraldo, el heraldo destaca Cada partido tendrá mediador en el diálogo Es lo más importante que destaca diario el heraldo Las fuerzas políticas se reúnen hoy por segunda ocasión Y esta vez para proponer a su mediador Trascienden nombres de Ernesto Zedillo Expresidente de México Michelle Bachelet, expresidenta de Chile Y Baltazar Garzón, ex juez de España En su fondo de pantalla el heraldo destaca Familia Sanpedrana vive en brollo legal Por caso de vientre de alquiler Continúa la polémica sobre la aprobación de esta iniciativa de ley El heraldo también destaca en su primera plana Matan a otra mujer en bus urbano de la capital La SAC autoriza a importar 1500 toneladas de leche Otro tema que ha sido bastante controversial en el país Porque los productores se oponen a que esta leche sea importada Algo muy importante es el latillo Otra vez vulnerable a los incendios Ayer pudimos observar tarde y noche que se está quemando el bosque Hoy aún continúa Algo muy lamentable para el medio ambiente y para los hondureños Vamos a continuar con otra portada de otro diario Para saber que tiene preparado por ejemplo el país El país cae en pandilleros de la 18 Ligados a crímenes de transportistas Con sonrisa de oreja a oreja Llega brazo derecho de Rosa Elena a los juzgados Esto es lo que destaca el país Vamos a seguir leyendo Buscan prohibir armas durante Semana Santa Se presentará un decreto para suprimir su uso Por otro lado hoy se discutirá el último debate A la ley de tenencia y portación de armas en el Congreso Nacional ¿Cómo legislación va a controlar las armas clandestinas que portan las maras y el crimen organizado? Diputado Harry Dickson Esto es algo muy importante ya que se quiere prohibir el uso de las armas de fuego durante Semana Santa Para evitar las muertes violentas Esquiva moto, taxi y se va a Lulúa Muere mujer y desaparece un niño Hoy esta mañana a los cuerpos de bomberos continúa la búsqueda de este menor Lamentable noticia que destaca el país Tribunales, mamá de la expalillona seguirá presa en la cárcel de Támara Y hondureño puede pasar hasta 20 años en la cárcel Esto porque se declaró culpable de terrorismo en ese país del norte Resalta voluntad política para llegar a lograr el diálogo Acercamiento Esto es lo más importante que destaca el diario El País Después de haber visto lo que tienen preparadas las portadas Nosotros vamos a hacer una pausa comercial No se despede de su televisor Continúes informando con nosotros Estás viendo Nuestra Gente Nuestra Gente Gracias por continuar con nosotros en su revista informativa Nuestra Gente Llegó el momento de darle las condiciones climatológicas para este día Ha ingresado una masa de aire frío Lo que dejará chubascos leves en algunas zonas del país Así que a tomar las medidas de precaución necesarias Y temperaturas también bajas durante las primeras 48 horas Empezando desde el día de hoy Donde se van a registrar estas posibilidades de chubascos y lloviznas de carácter leves Y temperaturas también bajas va a ser en la Esperanza, Ocotepec La zona norte del país y zona occidental Así que a tomar las medidas de precaución necesarias A continuación le detallo como amanece Tegucigalpa a esta hora de la mañana 19 grados centígrados parcialmente soleados sus cielos a esta hora de la mañana Temperaturas máximas en horas del mediodía serán de los 30 grados centígrados Con una sensación térmica bastante estable De los 32 grados centígrados agradable con nubes y sol En horas de la noche va a descender a los 17 grados centígrados Parcialmente nublados nos esperan Aquí en Tegucigalpa ninguna posibilidad de lluvia Quizás en horas de la madrugada así se pueda manifestar Seguimos detallando y nos trasladamos a la zona norte del país Donde sí estaremos viendo algún poco de lluvia Sí, chubascos de carácter leve en horas del mediodía Como en horas de la noche Aquí podemos ver que amanece con 23 grados centígrados Lluvia a esta hora de la mañana Temperaturas máximas en horas del mediodía serán de los 29 grados centígrados Con una sensación térmica que rondará entre los 35 a 38 grados centígrados Unos pocos chubascos de carácter leve Tanto en horas del mediodía como en horas de la noche Su temperatura mínima será de los 22 grados centígrados Así que a tomar las medidas de precaución necesaria Nos trasladamos a la zona centro del país Como amanece la bella ciudad colonial Con Mayagua 21 grados centígrados Soleados sus cielos Temperaturas máximas en horas del mediodía Serán de los 31 grados centígrados Con una sensación térmica de los 33 grados centígrados Nubes y sol En horas de la noche va a descender a los 21 grados centígrados Parcialmente nublado sus cielos Se descartan las posibilidades de lluvia En la zona centro del país Seguimos detallando y nos trasladamos a otro punto importante Como amanece Juticalpa o Lancho 18 grados centígrados Parcialmente soleados sus cielos Temperaturas máximas en horas del mediodía serán de los 34 grados centígrados Con una temperatura mínima en horas de la noche De los 19 grados centígrados parcialmente nublado También se descartan las posibilidades de lluvia en Juticalpa o Lancho Mientras tanto, como amanece Choluteca La ciudad más caliente de todo el territorio nacional En comparación a la semana pasada Totalmente normal Estable sus condiciones 26 grados centígrados Parcialmente soleados sus cielos Temperaturas máximas en horas del mediodía De bastante altas De los 38 grados centígrados Que podría sobrepasar los 40 grados centígrados Esto en la zona sur del país A tomar las medidas de precaución necesaria Hidratarse bien Y cuidarse de los rayos del sol Porque estará bastante caluroso En horas del mediodía En horas de la noche Va a descender a los 24 grados centígrados Área de nubosidad Pero se descartan las posibilidades de lluvia En la zona sur del país Estamos listos con la información Con nuestra compañera Merari Borjas Voy contigo Merari El clima en nuestra gente Gracias Alejandra Y después de conocer Cómo estará el clima para este día Nosotros comenzamos con la información Y vamos a ver los titulares A continuación los titulares Nuestra gente Presidente de la República Supervisa la construcción de la carretera Que conduce a la zona sur Y anuncia la suspensión De los trabajos previos A la Semana Santa El Instituto Hondureño de Turismo Junto con las municipalidades Lanzó sus mejores ofertas veraniegas Para esta Semana Santa 2018 Una señora de 42 años de edad Fue detenida en lloro En posición de armas de fuego De grueso calibre Un enfermo alcohólico Fue encontrado sin vida En una de las aceras del Expendio En el barrio Medina Todo esto y mucho más A continuación en su revista informativa Nuestra gente Y comenzamos con buenas noticias Y es que el Instituto Hondureño de Turismo Junto a las municipalidades Lanzó ofertas veraniegas Para esta Semana Santa 2018 Para poder reflejar La adquisición transparente De todos los productos alimenticios Para las personas privadas de libertad Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario Iván Azupro Firmaron este día Un convenio de socialización En el cual La Supriora Nacional de Productos Básicos Será el ente encargado De la distribución Y abastecimiento alimentaria Para los centros penales De máxima seguridad En todo el país Un convenio que se ha firmado Con el Iván Azupro Inicialmente lo que se pretende Es reflejar La transparencia existente En la adquisición De los productos Para la alimentación De las personas privadas De libertad Esto ha venido A ayudar significativamente En la mejora De la calidad de los productos En la mejora De los precios De los productos Ya que no tenemos Varios intervinientes Por decirlo así O varias personas Que van a estar Proporcionando Lo que son los productos Al sistema nacional penitenciario Y únicamente tenemos Una persona Que nos va a suplir O una institución Que es el Banasupro En ese sentido También podemos decir Que se ha evitado La corrupción existente Anteriormente En donde algunos administradores O algunos directores Del centro penitenciario Daban una orientación Distinta A lo que es La alimentación De las personas privadas De libertad Autoridades de Banasupro Aseguran que tras este convenio La suplidora nacional Brindará toda la logística Y servicio profesional Necesario Para los privados De libertad A cada uno De las personas Que se alimentan De toda la logística Que pone a cargo El Instituto Nacional Penitenciario Que Banasupro Está para servirles Está para entregarles Siempre un producto De calidad Que cualquier necesidad Que tengan Dentro de nuestros Centros de venta O dentro de cualquiera De nuestras proveedurías Que hacemos Siempre lo hacemos Con servicios De calidad Y con La mejor disposición Profesional Y logística Banasupro Tiene más de dos años De proveer los suplementos Alimentarios Necesarios Para el Instituto Nacional Penitenciario Y a partir de ahora También supiera A las cárceles De máxima seguridad Con la finalidad De poder aclarar Los rumores Sobre la mala alimentación En los centros penales Hace unos momentos Pudimos observar La noticia Acerca de lo que Está haciendo Banasupro Junto con las autoridades Penitenciarias Para proporcionar Alimentación A los privados De libertad Esto debido A las recientes Denuncias Que han hecho Entes defensores De derechos humanos Y los mismos familiares De los privados De libertad Diciendo que ellos Están mal alimentados Y enfermos Entonces Las autoridades Penitenciarias Han salido a la defensa Acerca de este tema Y de eso se trataba La nota que recién Hemos visto Ahora pasamos Con temas de verano Y es que el Instituto Hondureño de Turismo Junto a las municipalidades Lanzó sus mejores Ofertas veraniegas Para esta Semana Santa 2018 Deje de buscar Más opciones Fuera del país Para esta Semana Santa Honduras Tiene la suerte De brindar lugares Turísticos A lo largo Y ancho del país En esta ocasión El gobierno La empresa privada Y las municipalidades Se unen Para hacer la invitación A todos los veraneantes Del 2018 Sí, Utila Fue declarado Por la ONU Como el primer Destino Para hacer museo En el mundo Nos sentimos Súper orgullosos De esto Así que Haciendo eco De la campaña Tenemos la suerte De tener a Utila En Honduras Y tenemos la suerte De tener destinos Tan maravillosos Como Gracias Como La Esperanza Como Comayagua Como Trujillo Para poderlos visitar Durante la Semana Santa Municipios actualmente Solamente son Cuatro municipios Los que han alcanzado Este nombramiento El municipio de Gracias Es uno de ellos La Esperanza Trujillo Y Comayagua Pero son municipios Con una singularidad Pero no solamente Tienen belleza Tienen el compromiso De una corporación municipal Esperamos aproximadamente Tres millones de personas Es un promedio Y una derrame económica De siete mil millones De lempiras Aproximadamente El alcalde de Gracias Lempiras Menciona diversos lugares Para visitar Con la familia Ofreciendo sobre todo El cálido clima De la zona occidente Del país Tres San Cristóbal Inmerso en una colina Todo el contexto De las iglesias coloniales Su centro histórico Bien conservado Sus lugares turísticos Privados Donde el inversionista Ha creído en la ciudad Y viene invirtiendo Hace muchos años Es impresionante La cantidad de gente Que nos visita Esperamos ahorita Para Semana Santa Cincuenta mil visitantes El año pasado Superamos la meta De treinta y cinco a cuarenta Hoy queremos superar Los cincuenta mil Están invitados todos A un pueblo con encanto Un pueblo con encanto Es un sitio Que cuenta con atributos Únicos Historias auténticas Hechos trascendentes Que significan Una gran oportunidad Para el desarrollo Turístico del país Ahora hacemos una pausa Comercial Pero usted no nos cambie Continúe Se informando Con su revista Matutina Nuestra Gente Estás viendo Nuestra Gente Nuestra Salud Aquí no se le escapa Nada a nadie Con estos muchachos Bueno Estamos gozando Ahora en estos segmentos Saludos Que usted también Pasa muy pendiente Y obviamente pues Espera al doctor Luis González Que ya lo voy a anunciar Desde ya Y vamos a hablar De un tema bien interesante Por eso yo Ando mi nuevo look Rejuvenecimiento facial Por cierto Un saludo A Erika Gómez Que ya está pendiente De la transmisión Doctor Le voy a dar la bienvenida Gracias Y pues ya va a ser usted Con estos muchachos Que andan ya Va a hacer bullying Cuéntanos un poco Cerca del rejuvenecimiento Facial Bueno Rejuvenecimiento facial Brian Es aquel En el cual Una mujer O un hombre Cuando ya Tiene arriba De 40 años Algunos O aquellos que Tal vez no tienen Esa edad Pero bajan Significativamente De peso Entonces La cara en si Tanto el tercio Superior El tercio medio El tercio inferior De la cara Y el cuello Se quedan como Como caídos Como cayendo Por decirlo así Entonces Lo que tenemos que hacer Nosotros como cirujanos Plásticos Al hacer el levantamiento O estiramiento Facial Que muchos le dicen El lifting facial O el facelift Entonces Lo que hacemos es Retirar un segmento De piel ¿Verdad? Para poderlo subir Luego Las partes musculares O la parte donde hay Facia Y ligamentos Los reanimamos Y también los subimos Y a veces Los acompañamos O no De un poquito De liposucción Láser Para disminuir La capita En aquellas pacientes Que están un poquito Todavía con un poquito De grasa Y está caído Y entonces Al final Hay incisiones Estos son cirugías Que se hacen Con tecnología Láser La mayoría Ahorita En la actualidad Y también Con anestesia local Es decir Que están despiertas O están despiertos Mientras los estamos operando Ok Algo que vamos a aprender Hoy Y que quiero Enmarcar Es que Los tercios De la cara Se dividen en eso En superior Medio E inferior Y el cuello Son Demos que son Cuatro áreas distintas Recordemos que hace poco Hablamos de la región Periorbitaria De los párpados Es completamente aparte Y la mejor forma De tener un buen resultado Es hacérselo En formas separadas Hay una de ellas Que es el tercio superior Que hay como Podemos decir Entre la cirugía Una competencia Con la toxina botulínica Con el famoso botox Donde hacemos que La frente Las cejitas Se levanten un poco Quitamos esas patas De gallos Es decir Las arrugas Que están por ahí A través de colocando Toxina botulínica Y a veces Un poquito de ácido Dialurónico Entonces sin necesidad De operarse Él o la paciente El tercio medio Puede ser Pues Mejorado muchísimo Con técnicas No quirúrgicas Sin embargo doctor Al aplicar por ejemplo Este tipo de herramientas O hablando ya Exclusivamente del botox ¿Cuánto tiempo de duración Más o menos tiene? Porque me imagino En el caso de la cirugía Pues ya es algo más permanente Y en el caso de este tipo De medicamentos O de técnicas O algo así Tienen un tiempo ¿Cuál sería el tiempo? Por supuesto La toxina botulínica No le va a estar Más de tres meses O un máximo De seis meses Entre tres meses A seis meses Hay que estar Estárselo aplicando ¿Ok? El ácido hialurónico Dependiendo La severidad De esa arruguita Que queremos desaparecer Por decirlo así Tiene un rango Entre ocho meses Doce meses No más de catorce meses Entonces Eso es la desventaja Que hay que estar Se lo aplicando Pero cuando son pacientes Que quieren tener Un resultado rápido En unos pocos días Como por arte de magia Hacemos nosotros esto Y sin cirugía Lo podemos mejorar Y lo podemos pues Comparar con el Según la plática Que yo traje hoy Esto en lo que va En el tercio Superior Pero el tercio medio El tercio inferior Y el cuello Hay muchas cosas Que realmente Hay que hacerlo Quirúrgicamente Ya ahí La toxina botulínica O el ácido hialurónico No ayuda mucho No ayuda mucho Bueno Si gusta ya Vamos a empezar a ver Las imágenes Que trae el doctor Para que entendamos De forma mucho más clara A que cerca De lo que es El rejuvenecimiento facial Y cuánto Cambia O cuál sería La diferencia Que en este caso De esta fotografía Que trae O de este bosquejo Esa misma Bueno Ya hay una gran diferencia Si Ahí estamos viendo Una cara Obviamente En el lado de su pantalla Derecha Joven O rejuvenecida Y en el otro lado Pues una cara Venjantada Que es lo que sucede Empiezan las arrugas De la frente Estamos hablando Del tercio superior La ceja va cayendo Luego tenemos Como capítulo aparte Los párpados Que creo que hace poquito Hablamos de ellos No vamos a hablar Sobre ellos hoy Luego tenemos El tercio medio Ahí miramos Como está la cara Del tercio medio caído Y también Al mismo tiempo Podemos resaltar Que el pliegue En la zona vial Está también caído Si nos vamos Un poquito más abajo Miramos acá La parte de la mandíbula Donde hay Pues caimiento de piel De grasita De ligamentos De músculo Y después está el cuello Que está ya con su papada En el lado caído Y en el no caído Entonces Esto es importante Que tengamos en cuenta Esta imagen Para saber Que lo que vamos a hacer No cambiamos Las expresiones faciales No cambiamos Que dicen Ay me van a dejar El ojo más Más gacho O el ojo Como asustado No Lo que hacemos Es rejuvenecer Es la misma cara Solo que Le devolvemos Por decir así Esos años Que ha pedido Perdiendo Pues con el Pasar de la vida Con el pasar de los años Sí, correcto La siguiente En la siguiente Ahí miramos Tercio superior Tercio medio Y tercio inferior facial Que muchas veces El tercio inferior facial Se hace al mismo tiempo Que el cuello ¿Verdad? Ok Entonces En la siguiente diapositiva Que les traje Hablamos del estiramiento Del tercio superior De la cara Específicamente Entonces En este ¿Qué miramos? ¿Qué nos produce El decaimiento De la cara? Y por qué La cara se mira Como baja agentada Número uno Es el potente músculo Que es el músculo Frontal Miramos Todo eso Básicamente Recorre Toda la frente Por decirle así Pero intervienen Dos otros músculos Pongamos la que sigue Y ya estamos viendo El músculo Escorrugador Y el músculo Procerus Estos son músculos potentes Que intervienen En el área Del entrecejo Entonces Cuando Los accionamos Muchos Van ellos A producir Invariablemente Las arrugas Y las depresiones Y la caída Del tercio superior Entonces Con este concepto Que ustedes tienen Pasemos a la siguiente Lo podemos hacer Donde yo decía De manera no quirúrgica A través de la toxina Botulínica Miren normalmente Y fisiológicamente Que es lo que ocurre Cuando se producen Esas Ceñitas Esos músculos Contraídos Bueno Lo que estoy poniendo Ahí en el lado derecho Superior de la pantalla Que se mira Una como cosa azulita Y una plaquita Cafesosa Bueno Esa es la famosa Placa neuromuscular Donde normalmente Los nervios Van a secretar Esa cosa amarilla Esa quito Que se llama Acetilcolina Y como que usted Le prende un fósforo A una mechita Para que estalle Así pasa Más o menos Para que el músculo Esté Contantemente Contraído Entonces Cuando está contraído Nosotros Y cuando hablamos Y hacemos expresiones faciales Ahí pues Podemos ver Que se nos arruga Mucho más la cara Y el tercio Pues superior Se mira bastante caído En la siguiente diapositiva Muestro Que ocurre Cuando le colocamos O aplicamos La toxina botulínica En este caso Bueno Miremos En la siguiente diapositiva Recordemos Aquella placa neuromuscular Que les había dicho Y miremos Que es lo que pasa En la siguiente diapositiva Ok Ahí estamos viendo En la número uno Esa parte Esa como Verdecita Como pastilla verdecita Representa la toxina botulínica Que al llegar A la placa neuromuscular Lo que hace Es que electrifica Como tener esa barrera Donde normalmente Se producía antes La acetilcolina Que es esos áculos Que venían ahí amarillos Pues rebotan Y no van a encender Esa mecha Que había dicho Por lo tanto No llega ese estímulo A los músculos Por tres meses Cuatro meses Seis meses Dependiendo del paciente Y lo que ocurre Es que prácticamente El músculo se relaja Y al relajarse Pues ahí nosotros Podemos hacer la magia ¿Cuál es la magia? De que esos músculos Estén relajados Automáticamente Las arrugas Desaparecen Y aquellas que no se desaparecen Nosotros colocamos Ácido hialurónico Y no operamos En estos casos Para que el paciente Pues pueda ver la diferencia Todo paciente Que yo Le voy a hacer Un estirimiento facial Del terzo superior Paso por este proceso Para que él o ella Sepan más o menos Que es lo que vamos a hacer Cuando ya le hagamos La cirugía permanente Si optan por lo de eso O sea que primero Entonces hace este procedimiento Si para que ellos Tengan la experiencia Y digan Ah bueno me gusta Pero quiero tenerlo Por más tiempo permanente Algunos no Algunos vienen y dicen No doctor Yo me voy a seguir poniendo esto Yo no quiero cirugía Entonces cada tres O cada cuatro O seis meses Están haciendo el procedimiento Ok Pongamos la siguiente diapositiva ¿Quién se hace esto? Bueno Los actores de Hollywood Como este actor Muy famoso Fíjense bien Es Tom Cruise Cuando estaba En el lado izquierdo Ahí pues Hizo Top Gun En los años 80 Famosa ¿Verdad? Ya tenía arrugada La frente Normalmente Él ahí nos está No está con mímica Que él se esmera Por estarse riendo ¿Verdad? Ya tenía el seño Así como fruncido Y mírenlo ahora Casi 50 años Y prácticamente No tiene nada Entonces eso es el efecto No tanto de la cirugía Porque esto Como que no le ha gustado Esa parte de la cirugía Sino que es una persona Que se está colocando Constantemente La toxina botulínica Y el ácido hialurónico Aquí tenemos otra Actriz Muy famosa Fíjense ustedes Normalmente ella Tiene así como arrugada La frente Pero ya después De la toxina botulínica Se mira más fresca Ya no se mira Como que esté enojada Y obviamente Mejora Invariablemente Pues La estresión De la estética A ese nivel Sí Miremos la siguiente Ya cuando lo hacemos En forma quirúrgica ¿Qué es lo que hacemos Brian? Bueno Bueno Aquí estamos viendo Lo que ya había mencionado El músculo frontal Entonces hacemos Unos oídos pequeños A nivel del cuero cabelludo Siguiente Y colocamos La endoscopía ¿Verdad? Y en una pantalla Estamos viendo eso En macroscómico O sea macroscópico Bastante grande Siguiente Quitamos unas fibras musculares Ahí estamos viendo ¿Verdad? La tecnología láser Y de esta manera Vamos a disecar Para ir a buscar Esos músculos Y pongan la siguiente ¿Qué es lo que hacemos Con esos músculos? Pues esos músculos Pues vamos a retirarle Parte de ellos Para pues Disecarlos Y que ellos pues Sigan accionando Y levantando la ceja Siguiente Y ahí podemos ver El antes Y el después Ya en este caso No estamos hablando De botox Estamos hablando De cirugía Y ahí podemos ver Cómo pues El tercio superior Realmente ha mejorado Las cejas se han levantado Se han quitado Esas arrugas que tenía Y ha mejorado pues Bastante La siguiente Tenemos una dama Este es un caballero Ahí tenemos Miren fíjense ustedes Muchos me dicen Doctor pero Yo no miro tanto cambio Si el botox me lo puede hacer Entonces yo prefiero Estarme colocando el botox Correcto Muchos hacen eso Y optan por la toxina botulínica En vez de Una cirugía como esta Siguiente Ahí pueden ver ustedes Son cambios Que no son cambios Tan dramáticos Son cambios Frescos Se miran Y realmente Si funciona Algo importante Es que la cirugía En esta parte Tampoco es permanente Correcto Es una cirugía Que le va a durar Quizás en algunos pacientes Que por decir Poco tiempo Cinco años Pero hay unos que duran Diez años Y otros hasta quince años Lo que pasa doctor Que yo me imagino Que la gente Pues busca La eterna juventud Y obviamente Es muy Es imposible Es parte de la naturaleza Así que Vemos que si Como usted dice Hay un cambio Quizá no tan dramático Pero si hay una frescura Y obviamente Hay una obtención De añitos Porque lo ganan Por supuesto Exacto Miramos ahorita Lleguemos a la El tercio medio El mid facelift Famoso Lo que estamos ahí viendo En parte como amarillita A eso nos vamos a enfocar Pongamos la siguiente Para que ustedes me comprendan mejor Hacemos una disección Siempre en el cuero cabelludo Pero también hacemos otra Intraoral O sea Aquí Igual que la anterior Pues son incisiones Que quedan perdidas En el limbo No se miran Porque quedan bien Escondidas Demos la siguiente Y miramos que Básicamente El tercio medio En forma superióstica Va levantado Hacia La parte de arriba En el vector Vertical Para poder dar Esa imagen Donde podemos ver Que se ha rejuvenecido Bastante La siguiente Ahí tenemos ella Como los cachetitos Estaban un poco caídos Y ya después de la cirugía Ya miramos Como se mira un poco Más fresca Siguiente Creo que tengo más de ella Si ahí la podemos ver Muchos me dicen Doctor Yo no le miro Un cambio así Tan grandote Si Cada paciente ¿Verdad? Podemos decir Que va a obtener Un cambio distinto Aquí nos estamos Enfocando en el tercio medio Siguiente Miren ahí pueden ver Que si hubo un poquito Un poquito de cambio Están escondidas Están escondidas Están escondidas Con el tiempo Pues ya prácticamente Estas no se miran Siguiente Ahí podemos ver Otros casos Obviamente el antes Y el después Una señora de 68 años Siguiente Miramos otro Bueno Es el mismo lado Pero el lado Opuesto Opuesto Siguiente Ahí podemos ver Fíjense ustedes Como Mejora ¿Verdad? Hasta Ellas cambian Todo Cambian el peinado Fíjense bien Allá se mira Como desarreglada Y ya se mira mejor Porque realmente Mejora la autoestima De eso se trata La cirugía estética Moderna Siguiente Ahí tenemos otra Enfoquémonos En el tercio medio También aquí Hablamos del tercio Inferior Porque le dice Los dos al mismo tiempo Siguiente Miremos la otra Ahí podemos ver Como Muchas le decían Y es que bajaste de peso ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Simplemente Como estaba caída La parte de la cara Entonces Algunas hacemos un poquito De la hiposcultura láser Pero siempre tensamos Los músculos Y quitamos el exceso De piel Siguiente Ahí podemos ver Y el mentón Y bueno Será porque Ella también se hizo todo Sí Lo que pasa es que Aquí la puse Para que miraran el conjunto Aquellas otras Quizás no se miraba Tan bien el cambio Porque solo era el tercio medio Pero cuando lo hacemos Al mismo tiempo O lo hacemos Con tiempo distinto Entre una y otra Pues ahí sí podemos ver Un cambio más relevante Siguiente Nos vamos a la última Que es el estiramiento Del tercio inferior De la cara Entonces eso es un poquito Más distinto Porque aquí Toda por gravedad Va cayendo El mejor ejemplo Es un hule Con hule medio Que lo estamos estirando 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 Y hay un momento En que pierde la elasticidad Entonces Si nos transformamos En la cara Siguiente ¿Qué pasa? Recordemos que la cara Está compuesta por piel Está compuesta por grasita Por ligamentos Por músculos Entonces Todo eso en conjunto Se va cayendo Siguiente Estas son las incisiones Que nosotros usualmente Hacemos Para que Podamos quitar Después el exceso de piel Siguiente Entonces Eso que dice Smas Es el sistema Músculo aponeurótico Superficial Donde este va a ser Levantado Y va a ser suturado Para colocar Los vectores Hacia la parte de arriba Y de esta manera Obtener el levantamiento Facial Siguiente También hacemos Una pequeña incisión Porque aquí hay unos músculos Que son unos músculos Usualmente platisma Y otra serie de músculos Que se separan En la línea media Así como hablamos De la abdominoplastia Siguiente Lo van a ver ustedes Miren Ahí están separados Con su grasita Entonces por dentro Nosotros hacemos Suturas internas Para que esto quede Como planchado Siguiente Ahí lo miramos Miren Bien planchadito Siguiente Y luego Los que nos La parte sobrante La suspendemos Y vamos a cortar El exceso de piel Siguiente Miren Entonces las incisiones Ahí van quedando De acuerdo A la Alrededor de la De la cien Y alrededor De la oreja Siguiente Y ahí miramos Los cambios Entre el antes Y el después En algunos pacientes Que ustedes Lo van a poder aprovechar Aquí tenemos Una paciente Que tiene 52 años Ahí podemos ver Como hay exceso De piel Ahí también Pues un poquito Más flojo Los ligamentos Y los músculos Siguiente Creo que tengo Otras Bueno Ahí podemos ver También Y muchas Me dicen Doctor Pero es que yo no Miro cicatrices Ahí como ha hecho Bueno Simplemente Claro que están Las cicatrices Al principio Se miran Invariablemente Pero con el tiempo Aquí ya pasaron Seis meses Algunos Un año Dos años Y ahí Es recopilado Poco a poco Esta información Para que ustedes La puedan ver Siguiente Aquí tenemos Otro paciente Este porque Por ejemplo Tiene poquito tiempo Ahí todavía Se le puede ver Las incisiones Siguiente Bueno Ahí pueden ver Alrededor de la oreja Está también allá Por el cuero cabelludo Donde se ha mejorado Este es un señor De 82 años Dicho sea de paso Verdad que también Se hizo Con anestesia local Y sedación Para que ustedes Puedan ver Lo bajo riesgo Que tienen este tipo De cirugía Cuando se hace Con las maneras Expertas La tecnología actual Y también De la manera adecuada Siguiente Ahí podemos ver Siempre el mismo paciente Siguiente Ahí tenemos otros casos Claro Hay unos casos Que se miran Más que otros Más marcados Siguiente Miren Ahí Hay cambios sutiles Pero siempre miramos Que hay buenos cambios Siguiente Ahí estamos viendo Y vuelvo a decir Muchos me dicen Doctor ¿Y por qué No miro esas cicatrices? ¿Cómo hacen? Ahí están Lo que pasa Es que van escondidas Alrededor de la oreja Siguiente Al principio Somos capaces De verlas Pero con el tiempo Se pierden Pues en la cara Miremos a este señor No se le mira cicatrices Y por supuesto Que tiene Tiene alrededor Ahí en el cuero Y toca velludo Alrededor de la orejita Pero aquí lo estamos viendo Prácticamente como un año Por ahí después Por ahí después O dos años Siguiente Aquí tenemos otro caso Donde podemos ver Que hay bastante mejoría Siguiente Algo importante Es que Estas pacientes O estos pacientes Una vez que se operan Después pasan A otros tratamientos Conservadores Para tratamientos Láser Tratamientos de Dermabrasión Tratamientos de Relleno O sea Que tienen que ir Poco a poco Irse mejorando Entonces No únicamente La cirugía Sino que Hay que ver Los tratamientos Que vienen Coadyuvantes A esto Siguiente Miramos otras La siguiente Mira ahí Seguimos viendo Otras más Siguiente Ahí estamos viendo Pues el antes Y el después Ahí tenemos pacientes Aquí de todas De todas las partes De nuestro país De allá de Ocotepeque Nueva Ocotepeque Siguiente Miren Ahí podemos ver Aquí tenemos otra Capitalina Miren ustedes Tal vez no No es tan impactante Como las otras anteriores Pero si Siempre hay buenos cambios Siguiente Miren En ella también Hicimos una Blefaroplastía Pero te voy a recalcar Que todas estas Si ustedes fijan Operamos el tercio superior Los párpados El tercio medio El tercio inferior Y el cuello No fueron hechas Al mismo tiempo Siguiente Porque muchas quieren Todo de un solo Entonces cuando Ahí se puede considerar Un cambio En la imagen anterior Un cambio bien marcado En esta Porque se observa La parte O a nivel del mentón Que obviamente Hay una mejoría Y creo que esa parte También es la que define Bastante Exacto Exacto La definición Así podemos ver Y Vamos a ver Ya vienen las imágenes Ya vienen las imágenes Ahí está Ahí viene Ya vamos a terminar Siguiente Ya la habíamos visto La que sigue Ahí está Miren Aquí tenemos otra Como miramos Que hay un cambio Un poquito más sutil Que el anterior Siguiente Miren Y vuelvo a recalcar Muchas me dicen Doctor ¿Y dónde está la cicatriz? Incluso Esta la pongo más de cerca Pero ahí están La cicatriz ahí está Pero está bien escondida Recordemos que es tecnología Láser Es tecnología de última tecnología Pues Y mejora muchísimo Siguiente Tenemos otra Miren el platisma Cómo estaba arrugado Anteriormente Y cómo está Ya como planchadito Siguiente Sí Miren Ahí sí se puede observar Un cambio grande Sí Siguiente Creo que este es el último Que traigo Sí Ahí podemos ver Que en el varón Está bastante como caidito Y después realmente Mejora Siguiente Creo que esta es la última Que traigo Y muchos me dicen Doctor ¿Y dónde están las incisiones? Muchos les preocupan eso De las incisiones Las cicatrices Siguiente Pero ahí bueno Esa era la última Pero ahí están Realmente ahí están Ahí mostramos algunas mujeres Con maquillajes Otras sin maquillajes Los hombres sin maquillajes Definitivamente Pero ahí están Lo que pasa es que Las colocamos En lugares donde estamos Los pliegues Que al principio Sí se persisten Se miran bien Pero con el tiempo A medida que va pasando Básicamente queda imperceptible La verdad que sí Bueno interesante el tema Que estamos tocando En esta mañana Acerca del rejuvenecimiento facial Pero 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 Antes de seguir con este tema Vamos a ir con nuestra compañera Alejandra Rivera A ver si necesita o no Un rejuvenecimiento facial Ya volvemos El clima en nuestra gente Gracias Brian Efectivamente tenemos que detallarle Las condiciones climatológicas Para este día Como ya se lo informaba Anteriormente Masa de aire frío Persiste en el territorio nacional Lo que estará dejando Precipitaciones inestables Para casi todo el territorio nacional Chubascos y lloviznas De carácter leve En algunas zonas Y también a zonas montañosas Del país Así que a tomar las medidas De precaución necesaria El oleaje para el mar Caribe Se mantiene de 2 a 4 pies De altura Para el golfo de Ponseca De 2 a 4 pies De altura Así que para los pescadores Muy buenas noticias Con el paso de las 48 horas Que se prorocica La masa de aire frío Podría cambiar las condiciones Del oleaje Pero siempre A mantener la calma Y por supuesto Las recomendaciones necesarias A continuación le detallo Cómo amanece Se invita a la bella La novia de Honduras A esta hora de la mañana Temperaturas bastante estable De los 22 grados centígrados Parcialmente soleados sus cielos Así amanece la bella Ceiba Temperaturas máximas En horas del mediodía Con que se estarán pronosticando Algunos chubascos De carácter leve Como ya lo decía De 28 grados centígrados Con la sensación térmica De los 35 grados En horas de la noche Va a descender A los 21 grados centígrados De igual manera Se esperan algunos chubascos De carácter leve Nos trasladamos A la zona occidental Del país Donde sí se esperan Algunas condiciones inestables Temperaturas bastante frías Al amanecer Como también en la noche 16 grados centígrados Mayormente nublados Sus cielos A esta hora de la mañana Temperaturas máximas En horas del mediodía Serán de los 24 grados centígrados Con una sensación térmica De los 27 grados centígrados Intérvalos de nubes Y sol En horas del mediodía En horas de la noche Va a descender A los 16 grados centígrados Parcialmente nublados Sus cielos Se esperan Algunas condiciones inestables Vuelvo y reitero En horas de la noche Para lo que es La zona occidental De el país Seguimos detallando Y nos trasladamos A otro punto importante ¿Cómo amanece La bella ciudad De las colinas Danli? 16 grados centígrados Parcialmente soleados Sus cielos Temperaturas máximas En horas del mediodía Serán de los 31 grados centígrados Con una sensación térmica Bastante estable De los 33 grados centígrados Agradable Con nubes y sol En horas del mediodía En horas de la noche Va a descender A los 17 grados centígrados Parcialmente despejados Sus cielos En horas de la noche Se descartan Las posibilidades de lluvia Para la bella Danli Seguimos detallándole Y nos trasladamos A la ciudad más fresca De todo el territorio nacional ¿Cómo amanece La bella esperanza? Donde sí se pronostican Algunos chubascos De carácter leve Tanto en horas del mediodía Como en horas de la noche También temperaturas Bastante frías Al amanecer Y en horas de la madrugada 14 grados centígrados Parcialmente soleados Sus cielos Temperaturas máximas En horas del mediodía Serán de los 23 grados centígrados Con una sensación térmica De los 27 grados centígrados En horas de la noche Va a descender A una temperatura mínima De los 12 grados centígrados Con una sensación térmica Que rondará Entre los 11 a 10 grados centígrados Bastante fresca Así que abrigar muy bien A los adultos mayores Y a los niños Mientras tanto Cómo amanece La bella isla De Roatán Muy buenos días A todos los isleños Que siempre están En fiel sintonía De estar su revista Informativa Nuestra gente 24 grados centígrados Parcialmente soleados Sus cielos Temperaturas máximas En horas del mediodía Serán de los 28 grados centígrados Con una sensación térmica Que rondará Entre los 34 a 35 grados centígrados Si se pronostican Algunos chubascos De carácter leve Tanto en horas del mediodía Como en horas de la noche Su temperatura mínima Será de los 23 grados centígrados Como reitero Si se pronostican Algunos chubascos De carácter leve En algunas zonas De el país Así que siempre A tomar las medidas De precaución necesaria Esta masa de aire frío Persistirá durante las primeras 48 horas Seguimos con más información Aquí en su revista informativa Nuestra gente El clima En nuestra gente Bueno Nosotros continuamos Con más gracias Alejandra Rivera Por informar De cómo están Las condiciones climatológicas Y nosotros seguimos Desarrollando el tema Acerca del rejuvenecimiento facial Que creo que de verdad Cabe resaltar Doctor Que no es que usted Le van a devolver Los 15 años O sea De repente la gente Piensa que con un rejuvenecimiento facial Va a ponerse como De 50 a 20 Y nada que ver Simple y sencillamente Es darle ese toque De frescura A la cara Perdón Donde realmente La gente si lo va a ver Y lo va a ver Como más radiante Y es como Como usted decía Que estás haciendo Estás a dieta O estás yendo al gimnasio Que es lo que está pasando Pero realmente Si se nota doctor Si Y lo mejor Como le digo Brian Es Y a nuestro público Es hacerlo por capítulos Es decir Primero Tal vez combinar El tercio superior Junto con los párpados O combinar el tercio medio Verdad Con algunos de los de atrás Pero por ejemplo Cuando hacemos levantamiento Del tercio inferior Lo hacemos con el cuello Y básicamente Nos dedicamos a eso Entonces Esto es un cambio Pero enorme Como ustedes miraron Y luego vienen Algunos detallitos Simplemente dejar Por último El tercio medio O dejar los párpados Y después La toxina botulínica Los cambios Pueden hacerse Antes o después Como decir ahí No altera El resultado El numerador ¿Verdad? Como lo vayamos haciendo El orden Pero en realidad Hacerlo todo De un solo Eso está como cayendo Cayendo de moda Porque los cambios Son demasiado bruscos El paciente Se inflama Bastante Y los resultados Al final El paciente No siento yo Que los disfruta Tanto Como se lo hace Como por capítulos Aparte que Cuando se hace Esta cirugía Por capítulos Se recupera rápidamente En forma ambulatoria En unos 7 10 días Ya está en casa Tranquila Perdón En el trabajo Trabajando Y exprimiéndose a veces A los medios Pero cuando se tratan Hay unos que Doctor no Yo me quiero hacer El tercio superior Me quiero hacer los párpados El tercio medio El tercio inferior Y el cuello Tiene que estar fuera De su trabajo Como hasta 2 O a veces 3 meses Tendría que exceder Bastante el tiempo De vacaciones Para poder recuperarse Y obviamente También todo el mundo Se da cuenta Se da cuenta Del cambio Porque es evidente Bueno voy a darle paso A algunos mensajes De texto Que tengo aquí Dice ¿Cuánto tiempo dura Después de operar Para volver a hacerse Me imagino Que quiere como Una segunda operación ¿Cuánto tiempo dura Después de operar Para volver a hacerse Bueno Dependiendo De que tan dramático Fue el cambio Que tan sutil Lo quería hacer Hay unos pacientes Que tienen que esperarse Por decir Doctor me quiero mejorar Un poquito Me acabo de operar Hace poco Entonces yo le digo Bueno espérese Seis meses A un año Para que los tejidos Terminen el periodo De contracción Y después volver a hacerselo Pero en aquellos Que ocupan retoque En si Cuando está Cuando está bien Bien operadito No va a pasar Cinco años Por decirlo así De hacer algún tipo De cirugía Algunos se extiende Hasta diez Y algunos otros Pues hasta quince años Dependiendo Perfecto Otro mensaje de texto Dice Buen día Mi rostro Todo el tiempo Se mira como enojado Ayúdeme doctor Correcto Si ahí si pusimos Si usted miró El inicio de la plática Esos son los músculos Especialmente el proserus El corrugador Y el músculo frontal Tanto el derecho O el izquierdo Donde pues se unen Y se nos empieza A marcar esta parte De acá Al colocar la toxina Botulínica Ya explique eso Usted pues es capaz De que en cuestiones De cinco Siete Diez días Cuando haya alcanzado El pico máximo La toxina botulínica O sea el botox Entonces básicamente Se relajan esos músculos Y como por arte de magia Desaparece ese enojo Y en algunos que todavía Queda algún tipo De línea O algún tipo De depresión Ahí se coloca Ácido alurónico Para rellenar ese espacio Ok perfecto Bueno me están preguntando Doctor Sus datos completos Su clínica Donde queda Cuanto vale todo lo que he hablado Del día de hoy Incluyendo lo del botox Y una cirugía Que rebaje unos diez años Si bueno Ahí pudimos ver ejemplos Dependiendo de como Que tan caídos Están los tejidos Así pues van a ser Los resultados Si no están tan caídos A veces más bien Yo soy muy conservador Y digo mejor Hagamos otras cositas Hagamos Plasma rico En Plaquetas Otras cositas Que tal vez no implican En sí la cirugía Y tal vez la tecnología Donde hacemos láser Hacemos varias cositas Previo a una cirugía De estas Entonces Lo importante es La evaluación La evaluación del paciente Porque todo paciente Es distinto Ver si se pueden hacer Combinaciones Entre los tercios Que hablé Y en algunos pues Muchos dicen Doctor yo vengo Para que me miro Muy avejantado Quiero operarme la cara Y en realidad Lo que ocupa son Los párpados Que eso lo hablamos No hace Creo que fue la semana pasada Si hace poco hablamos Entonces es de evaluarlo Y poder nosotros Decirle verdad Los teléfonos Imagino que al final Van a aparecer en pantalla Perfecto Otro mensaje de texto Dice Hola Buen día doctor Yo tengo unas bolsitas en la cara Tengo 52 años Y eso lo acompleja mucho Por supuesto Eso Como dice Brian Creo que fue la semana pasada Que hablamos Sobre envejecimiento Preorbitario O cirugía De párpados Estoy casi seguro Que si usted se va A btb.hn Puede ver Esos repeticiones ¿Verdad? Sí, correcto Creo que en nuestra salud Nuestra gente Correcto Quedan los mensajes En la página de Facebook De los mensajes De los programas A través de Facebook Live Para que también Se quedan segmentados Mejor dicho Y si no Puede buscarlo en Youtube No hay ningún problema Sí, en Youtube Puede ahí buscar Nuestra gente btb Y ahí poner el tema Y le va a aparecer Le va a aparecer Así que puede funcionar eso Así es Otro mensaje de texto Dice Buen día Muy buen programa Lo que quiero saber Es que vale cada cirugía Hablando siempre de precios Es la evaluación ante todo Dice Hola, buen día Me gustaría saber Si hacen otras maneras De rejuvenecer Que no sea cirugía Me encanta el programa Lindo día Sí, por supuesto De eso lo hablamos Hablamos de la toxina botulínica Hablamos de materiales de relleno Hablamos de hermoblación De láser De plasma rico en plaquetas Hay múltiples Pues Podemos decir Tratamientos previos A la cirugía Yo soy un Un cirujano plástico Que lo voy a observar Lo evalúo Y soy bastante conservador Bueno, probamos primero Con esto Y usted si con eso Está satisfecho Porque lo importante Es que usted O sea, el tratamiento De nosotros Es mejorarle su autoestima ¿Verdad? A veces con tratamientos Conservadores A veces con tratamientos Directamente quirúrgicos Pero el objetivo Es poderlo O poderla ayudar Digo poderlo Porque muchos varones Están haciendo este tipo De cirugía Y por supuesto Que las mujeres también Entonces El estiramiento facial La cirugía estética De párpados Yo diría que De 10 pacientes Que llegan 6 son mujeres 4 son varones Entonces Por eso Lo digo de esta manera Y si son cirugías Que son ambulatorias Es decir Que se operan Y se van Si por ejemplo Se operan en la mañanita Se pueden ir en la tarde noche Si se operan en el mediodía Se pueden ir hasta el día siguiente Dependiendo de cómo Se sienta cada uno De los pacientes Ok, perfecto Otro mensaje de texto Dice Me interesa saber Si me puede quitar La línea de la frente Y mejillas Sí, por supuesto Quitarlas por completo Por completo Sería un error Hablar de quitarlas Por completo Porque ahí vienen Las otras O sea El sobrehacer Cosas en cirugía estética Se paga caro En realidad Se paga caro Usted lo paga Porque después Dice Quedé como Con la cara Como almohada ¿Verdad? Quedé Muy como Abotagada Muy como Parece que me echaron Algodón Ahí no Entonces Tiene que ser algo sutil Si se puede mejorar Hablamos de mejorar Recuerde Que hay niñitos Bebecitos Que usted Los está viendo Y ya empiezan a tener El pliegue Nasolabial Si se puede mejorar Hablemos acá de mejorar Pero quitarlo Borrarlo por completo Tendrías que poner Bastante relleno Y entonces De ahí Vienen las deformaciones En la cara Y hay que tener Mucho cuidado Con quien se va a hacer Ese tipo de cosas Correcto Doctor En el caso ¿Qué pasa? Porque a mí se me llama Mucho la atención Bueno La desesperación de la gente Por ver cambios Que realmente sean Dramáticos ¿Verdad? Es decir Yo quiero volver A tener 25 Como le digo Porque ya es una cuestión Más de De ellos Tal vez de un ego O que se yo No sé De volverse un par de añitos Entonces Usted dice que lo hace En los tres tercios Dejando por fuera La parte de los párpados Cuando una persona Quiere hacerse una cirugía De este tipo Y dice No mire doctor Yo quiero verme Más joven Lo que creo que es El terzo superior Pero usted le dice No mire Lo vamos a hacer Con los párpados Porque los párpados Van a ser suficiente O sea ¿Considera usted La petición del cliente O simple y sencillamente Le dice Mire voy a hacer esto Como usted dice Lo vamos a checar primero Si a usted no le parece Entonces lo hacemos De la otra forma Pero se puede trabajar ¿Se puede trabajar de repente Parte superior Y párpados a la vez O definitivamente Tiene que ser separado? No Se puede trabajar A la misma vez Buena pregunta Y también Es importante Que uno llegue A un equilibrio O sea Yo no soy Alguien que le va a poner Palabras en la boca A un paciente Para que se opere No Sino que yo le doy Las opciones ¿Cuáles son los puntos De vista míos? Y él dice Bueno Yo quisiera combinar Esta con esta ¿Se puede hacer doctor? Si se puede hacer Pero si es algo Que definitivamente Se sale de la lógica No tiene que ver O sea No si un orden lógico No va a tener eso Un buen resultado Algo que va a impactar En usted Entonces yo le digo Mire mejor No es de hacer esto Probablemente No ocupa de cirugía Sino que a veces Los que ocupan Son psiquiatras ¿Verdad? O psicólogos O psicoterapia O que está atravesando Por algún problema Que tiene que Atravesar sobre ese problema Pero no combinar La cirugía Como decir Voy a descansar en esto Para solucionar mi problema Porque muchos vienen Y hacen eso Y eso no va a traer Un buen resultado O sea Nosotros nos encargamos De mejorar la imagen Para que ayudarle Al paciente Con el autoestima Pero si esto lo hace Porque dice Bueno Lo que pasa es que Fíjese doctor Lo estoy haciendo Porque mi mujer me dejó Esto no le va a solucionar El de mejorarle su cara O que la mujer regrese O que la mujer Vaya a regresar nuevamente Entonces cuando me salen Con eso Y yo digo Bueno miren Aquí ocupamos Algo Ocupamos a otro especialista Probablemente un psiquiatra Que me le ayude Y que me le comparta Si esto va a haber O no va a ser un conflicto Porque si hay problemas Matrimoniales O con los hijos O etcétera Entonces estas cosas Más bien no funcionan Y son contraproductivas Doctor En el caso de una persona Que se quiera hacer O someterse a esta cirugía Pero que adicional a eso También quiera hacerse Otro cambio Que no tenga nada que ver Con el rejuvenecimiento Es posible Si diga Mire yo me quiero Cambiar la posición De las cejas O yo quiero Hacerme más chino O si soy más chino Abrirme un poquito más El área ocular ¿Se puede también hacer esto? Si, si se puede Pero hay que tener mucho cuidado Porque cuando se cambian Los rasgos étnicos A veces no hay forma De volver a recuperarlos Por ejemplo Un ojo que es almendrado Y hacerlo más achinado Hay que hacer varias cosas Hacemos cantopexia Hacemos levantamiento Quitamos, resecamos bastante piel Y si dicen No, fíjese doctor No me gustó Parezco chino Pero usted pidió eso No, pero fíjese que no Quiero estar otra vez como ¿De dónde? No, ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces hay que tener mucho cuidado Si ustedes se fijaron En los Antes y después Que yo presenté De mis propios pacientes Son cambios naturales Son cambios donde No les cambio Los rasgos étnicos No ando haciendo Aquellos jalamientos Exagerados Sino que se mira Que pasaron por un tratamiento Quirúrgico De rejuvenecimiento facial Obviamente hay diferencia Entre uno y otro Pero no quedaron Con los ojos así O con la cara así O demasiado No, eso no Porque ya es algo Que se hacía Digamos En la cirugía plástica Pasada Ahora la moderna Es que en realidad La gente puede decir Yo sé que hay algo Que te hiciste Te miro mejor Estás más sonriendo Yo no sé Que no pueden ver No pueden identificar Muy bien No pueden identificar O decir Ve, ese que viene ahí Se acaba de hacer la cirugía Porque estás todo jalado Entonces eso no es bueno No es bueno Porque no es bueno Incluso para el cirujano Ni para el paciente Entonces no es sano Ni para ninguno De los dos Entonces lo mejor Es hacerse las cosas De manera natural Pausado Y en capítulo Lo vuelvo a repetir Ok, perfecto Bueno, interesante el tema Que tocamos esta mañana Con el doctor Luis González Hablando de rejuvenecimiento facial Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Fácil, Brian Los teléfonos para contactarme Es el que está ahorita en pantalla El 98-88-01-14 El website es el www.cirugiaplasticamia.com Y nos puede seguir en las redes sociales En Instagram, en Twitter Y también en Facebook Y también en YouTube En eso tenemos un canal de YouTube Que se llama Cirugía Plástica Mía Ok, perfecto Brian, muchas gracias Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana Pues ya sabe Si usted quiere hacerse este procedimiento Puede llamar a la línea telefónica del doctor Hacer una cita Para que haya una prueba de evaluación Y así pues el doctor Pues le dirá a usted si necesita o no Y pues enhorabuena por eso Y vamos a ver quiénes se apuntan al final Para hacerse de cirugía Y poder lucir muy bien en Semana Santa Me imagino que la recuperación es rápida Bueno, nosotros seguimos con más Aquí en su revista informativa Nuestra Gente ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? Nuestra Salud Estás viendo Nuestra Gente A continuar con nosotros en su revista matutina Nuestra Gente Ahora pasamos a noticias Desde San Pedro Sula Una señora de 42 años de edad Fue detenida en Lloro En posesión de varias armas De grueso calibre Ella fue capturada Mediante trabajo de vigilancia Y seguimiento En la aldea Anselmo de Subirana Lloro Miembros de la Policía Nacional Preventiva Le dieron captura a la señora Miriam Castro Polanco De 42 años de edad A ella le decomisaron Varias armas de fuego De grueso calibre Con la munición de las mismas Según información que maneja La Policía Nacional Estas armas son las que utilizaban Los miembros de la banda criminal Denominada La Shakira Estos dedicados a cometer Actos ilícitos Como ser Robos Asalto a mano armada Homicidios Y la distribución de droga En la zona Cabe mencionar Que al líder De esta supuesta banda delictiva Fue asesinado El pasado fin de semana Y se presume Que es por la pelea De plazas de droga Este tipo de trabajos Continuarán en la zona Para dar con el paradero Y poder capturar Al resto de los integrantes De esta poderosa red criminal Que mantienen en zozobra A los vecinos del lugar La vigilancia Y seguimiento Seguirán en todo El departamento de Lloro Hasta que la ciudadanía Se sienta tranquila Y vuelva la calma Las armas decomisadas A la fémina Serán llevadas A laboratorio balístico Para saber En que hechos delictivos Fueron utilizados La detenida Será presentada A la fiscalía de turno Por los delitos De tráfico ilícito de droga Posición y tenencia De armas prohibidas Y asociación ilícita Con las imágenes Y edición De Alexander Pineda Paz Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia Les informó Denny Mengíbar Seguimos con información Desde San Pedro Sula Un enfermo alcohólico Fue encontrado sin vida En una de las aceras Del expendio En Barrio Medina Sus compañeros De Parranda Aducen Que solo lo conocían Como el Jeffrey Entre las dos Y tres calles Del Barrio Medina De San Pedro Sula Fue encontrado Ya sin vida El cuerpo De un ciudadano Con problemas De alcoholismo Según sus compañeros De copas A este solo le conocían Con el nombre Del Jeffrey Según el señor José Sánchez Amigo de la víctima Al Jeffrey Desde ayer Presentaba problemas De salud Ya que este Padecía de epilepsia Somos de la calle Y lamentamos Él No puedo Él murió Porque Ya no comía Ya Porque nosotros Le decíamos Comer Comer No, no quiero comida No quiero comida No quiero comida ¿Cuántos años Compañeros de Parranda? No, conmigo Tengo poco tiempo Conmigo como tres meses Sí ¿Se conocen en la calle? Sí, lo había conocido De aquí Sí Pero él Él murió Porque no comía Miembros de la Policía Nacional Preventiva Custodiaban la escena Asimismo Los miembros De la DPI Recababan información Para luego hacer El respectivo levantamiento Con el personal De Medicina Forense Con las imágenes Y edición De Alexander Pineda Paz Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia Les informó Denny Mengíbar A continuación Le presentamos El resumen policial De la zona norte En las últimas horas En el Boulevard del Sur A la altura de Honducafé En San Pedro Sula Perdió la vida Un ciudadano Al ser atropellado Por el conductor De un vehículo Tipo pick-up Color rojo Marcanizán A este Según las personas Que se acercaron A la escena Solo lo conocían Como Wilson El cuerpo de la víctima Quedó tirado Sobre el pavimento Hecho que hizo Que el tráfico Se congestionara En la zona Hasta ahí Llegaron los miembros De la Policía Nacional De Tránsito Para agilizar el mismo El ahora oxiso Fue llevado Como desconocido Por el personal De Medicina Legal Forense Porque no se le encontraron Documentos personales Capturaciones policiales Se llevaron a cabo En San Pedro Sula Y otros sectores Del Valle de Sula Con el fin primordial De sacar de circulación Aquellas personas Ligadas a grupos Antisociales Los uniformados Revisaban minuciosamente De aquellas personas Que eran requeridas En distintas zonas Como servillares Establecimientos de ventas De bebidas alcohólicas Para controlar Aquellos que utilizan Estos lugares Para comercializar drogas En los ejes carreteros También había Mucha presencia policial Los pasajeros Los pasajeros de las unidades Del transporte público También eran revisados Minuciosamente Con las imágenes Y edición De Alexander Pineda Paz Para Acción BTV Cara a cara Con la noticia Les informó Deni Mengíbar Finalizamos con las noticias Del acontecer nacional Ahora es hora De conocer El acontecer En los deportes Con mi compañero Brian Continuamos con más Ayuda legal Seguimos con más En su revista informativa Nuestra gente Estamos en el segmento Ayuda legal Usted desde ya Nos puede enviar Sus interrogantes A través del 3182-4375 Ya va a aparecer En pantalla El número Y también Nuestro número De planta telefónica La recomendación Cuando usted nos llame Es que le baje volumen A su televisor Estamos totalmente en vivo A través de Facebook Live Síganos como BTV Somos Todos Honduras Y comparta ese enlace Muchas personas Se hacen esta pregunta Y nosotros tras cámara Yo le decía al abogado Realmente yo también Me la hago ¿Qué ocurre Después del divorcio? ¿Qué pasa con los menores? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo quedan ellos? Le doy la bienvenida Al abogado Gonzalo Fuentes Muy buenos días Muy buenos días Alejandra El público De BTV Que nos está viendo En este momento Y vamos Estamos listos ya Para sacarle de todas las dudas Así es Empecemos hablando ¿Qué ocurre con los menores Después del divorcio? Cuando se interpone un divorcio Y tocamos el tema del divorcio Porque está de moda Hay muchos divorcios Que se están llevando a cabo Actualmente Por la situación económica del país Por la crisis Por la infidelidad Bueno Por todos esos hechos Que están ocurriendo Entonces Hay algo muy importante Donde hay personas Que Personitas Que quedan sufriendo Después de un divorcio Como son los hijos Los niños ¿Quién protege los niños? En primer lugar Cuando hay un divorcio La figura que protege a los niños O la institución Del Estado Es el ministerio público Es el abogado De esos menores De edad Que están bajo Un matrimonio Bajo un divorcio A un proceso de divorcio En ese momento ¿Qué hay que regular En ese proceso de divorcio? Cuatro aspectos fundamentales Que usted en casa Que nos está viendo Sea el padre o la madre Que está pensando En este momento Me voy a divorciar Tiene que desde ya Comenzar a pensar En cuatro aspectos fundamentales Que debe de llevar al divorcio Que son La patria potestad De los niños ¿Verdad? El régimen de comunicación Que va a quedar establecido Con el padre Que no quede con los niños La guarda y custodia Del menor ¿A quién le van a quedar Los menores? Y la pensión alimenticia Que se le van a dar A los menores hijos Y el tema De la pensión alimenticia Es lo más delicado Porque hay padres Que dicen No, yo no les voy a estar dando Porque es para que la esposa Mantenga otro Correcto Y no es así Se da muy a menudo Hablemos un poco De a quién le queda La patria potestad Bueno La patria potestad Es un conjunto De obligaciones Y deberes De ambos padres Si ambos padres Han mostrado responsabilidad En todo el proceso Desde que tienen a sus niños Entonces no hay por qué Quitarle la patria potestad Ni a uno ni a otro En el divorcio Puede quedar la patria potestad Para ambos padres Aún se puede mantener Para ambos padres Excepto que Una de las causales Utilizadas para el divorcio Haya sido De que el hombre Intentó asesinar A su esposa Intentó cometer El delito De parricidio Contra ella Entonces estamos viendo Que ahí hay una enfermedad Mental De parte del esposo Lo cual podría Ocasionar algún tipo De influencia negativa Contra los hijos Y ahí sí podríamos Solicitar Que se los suspenda La patria potestad Al padre En vista de que Le hace daño A los niños Hablemos un poco También respecto A la pensión alimenticia Sabemos que hoy por hoy Pues se dan mucho Los casos donde usted comenta Y hemos comentado Mucho sobre eso Respecto a que Los padres Cuando se divorcian O se separan De su pareja Dicen Ok yo no quiero darle Esta pensión alimenticia Porque ella va a mantener A otro hombre Tenemos que tener Bien hincapié Que la verdad La pensión alimenticia Es para el menor Así es Y la ley establece Un rango Del cero al cincuenta por ciento Y esto se lo comento Porque a raíz De todos los programas Que hacemos aquí en el canal Me caen muchos mensajitos Preguntándome a mi abogado Cuánto le debo de solicitar A mi pareja Por pensión alimenticia Pero este cálculo Lo hace un juez Y los abogados Tenemos un estimado Más o menos Pero el juez Es el que hace el cálculo real Y le dice Esto es lo que le tiene que dar Porque se toman varios aspectos Entonces De cero a cincuenta por ciento Del sueldo Del padre O de la madre Porque también hay Pensión alimenticia Que se le Se le decreta A la madre Al favor del padre O sea Lo contrario Y nunca Pensemos Dejemos de pensar Ya de que Esa pensión alimenticia Es para que La mujer Disponga de ella De manera libre Sino que eso es Para los hijos Exclusivamente Para los niños Por eso se hace Un cálculo debido En ese cálculo Se toma en cuenta Si son dos niños Pongámosle que sean dos niños Se toma en cuenta Los aspectos escolares La alimentación La medicina De los dos niños Ahí no va a ir El aspecto de la mujer Y mucho menos Si ella tiene Toda su capacidad Para laborar Para trabajar Ahora bien Digamos que yo tengo La patria potestad De un menor No soy madre Pero que pongamos Ya se está preparando Para el futuro Pero vaya Y yo tenga La patria potestad Del menor Que pasa en ese caso De que el padre Lo quiera sacar De el país Sin consentimiento Mío Que eso se debe Darse muy a menudo Hay muchos casos De lo que usted Me está preguntando Cuando usted Tiene la patria potestad Del menor Entonces tiene Todos los deberes Y obligaciones Del niño Solo usted O sea Usted tiene Todo el derecho De representación Ya no ocupa La firma del padre Porque para eso Hubo un proceso judicial Que tarda Aproximadamente Entre nueve meses Y un año Es largo Y tedioso Porque hay Hay psicosocial Hay socioeconómico Estudios Para decretar Si realmente A usted le corresponde La patria potestad Y a él no Pero si es compartida Si es compartida Si ocupa El permiso del padre Que el padre firme Una autorización De salida Del país del menor O para hacer Los trámites legales Correspondientes Para que el menor salga Y para cualquier situación Donde ambos padres Deben de firmar Lo ocupa a él Hasta que cumpla Su mayoría de edad Sí Exactamente La mayoría de edad Estamos hablando De los veintiún Años La recomendación Que siempre le brindo A usted Si nos va a llamar Es que le baje volumen A su televisor Empezamos con mensajes De texto Ya tenemos muchos Que queremos darle lectura Muy buenos días Los veo desde la CEI Balanovia de Honduras Un saludo muy especial Para usted Nos dicen Yo quiero pedirle Al abogado que me de un consejo Si no Si no No tendría sentido La demanda ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas Que no analizan Los parámetros O los aspectos Y por simple capricho O por asesoría De otra persona Que ni siquiera es madre Interponen demandas De esta naturaleza Pero en el juzgado Es donde se reciben Los medios de prueba Pertinentes Para hacer valer Una o la otra causa Él puede presentar Lo que él quiera La petición que él quiera Siempre y cuando el juzgado Se la admita Pues que la presente Pero tiene que comprobar Que realmente La madre del niño No está facultada Para tener al menor Y le diré Que en materia de derecho Es bien difícil Y se lo digo como abogado Que he llevado casos De patria potestad Es muy difícil Quitarle un niño A una madre Si la madre actúa Con responsabilidad Y doneidad Le da todos los cuidados Al niño No importa Que esta madre trabaje Que trabaje Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y llegue en la noche No importa Esa no es una causal Para quitarle al niño O sea Más bien con eso Está demostrando Que con su esfuerzo Lo quiere sacar adelante Eso no es una causal Una causal podría ser Que la mujer Sea una delincuente Comprobada Y hay que tomar Algo bien en cuenta Interesante en este aspecto Porque sabemos Que cuando se dan Estos casos De patria potestad De divorcio Dentro de un matrimonio Una ruptura familiar Se daña psicológicamente A los menores Y ellos van creciendo Con un problema Después más grande Ya con problemas De falta de amor De identidad Cuando tienen su familia Suele repetirse La misma historia Es por eso Que yo siempre he dicho Cuando este proceso Yo sé que tal vez No soy madre No soy esposa Pero creo que Con el paso del tiempo Y con estos consejos De ayuda legal Creo que Yo cada día Aprendo más Para poder hacer Un futuro Una excelente madre Posiblemente Pero yo creo Que realmente Nosotras como madres Somos los que debemos Velamos por los menores Donde nosotros sabemos De que Ese refugio de madre No lo va a poder Parar nadie Y hay hombres Que pelean esto Y dañan a sus hijos Psicológicamente Y yo he tenido casos De esto Abogado Yo tengo personas Conocidas cerca De que el hombre Se divorció Se divorciaron ambos Y dañaron psicológicamente A la menor Y esto es bien peligroso Los niños van creciendo Con problemas A veces por capricho El padre Comienza a hostigar Al niño Lo utiliza como Un instrumento De comunicación Con la madre ¿Qué está haciendo tu mamá? ¿Con quién se mira tu mamá? Esto no se puede hacer Cuando se hace Un régimen Una suspensión De patria potestad Se hace un psicosocial Y un socioeconómico En el psicosocial Es un psicólogo Que evalúa al niño Y le hace preguntas Y va evaluando Si realmente El padre Está incidiendo En la conducta del niño O si todo el proceso Este está incidiendo En el niño Ahora hay otro aspecto Del que no hemos tocado El régimen de comunicación O sea No solo los padres No solo el hombre Es el villano Hay madres a veces Y esto es como un consejo Para usted Que nos está viendo Y que es madre Y a veces dicen las madres No quiero que él Lo vuelva a ver Vuelva a ver al niño Pero realmente No hay ninguna causal El por qué privarle De que mire a su hijo Él es el padre Tiene el apellido Del padre Entonces es el padre Legalmente Y tiene derecho a verlo Esto se llama Régimen de comunicación Pero hay mujeres Y le he dicho Que han venido A esos casos a mí Que dicen Es que ya no quiero Que lo siga viendo Pero yo no puedo hacer nada Yo soy el abogado Pero no soy la ley La ley indica Que el padre Tiene derecho A ver a su hijo Eso se llama Régimen de comunicación Y hay que tenerlo claro Si usted no quiere Definitivamente Que él vea al niño Entonces entable Una demanda De suspensión De patria potestad Y esperamos también De que él no esté Aportando económicamente Porque el hecho De no aportar Económicamente al niño Le quita el derecho A estar viendo a su hijo Hay padres que no aportan Económicamente Eso es interesante Lo que usted menciona Porque en otros casos Se da de que dicen Bueno, el padre No le ayuda al menor Pero sí quiere verlo Sí quiere pasar Con él los fines de semana Yo creo que eso ya también Es de parte de la madre ¿Verdad? Ahí puede tablar Una suspensión De patria potestad Y apartarlo al hombre Si no le está ayudando Económicamente Es incumplimiento De los deberes De un padre Con el menor Entonces le interpone La demanda Y le puede pegar Tiene un 75% De probabilidades De que la consiga Muy bien Hablemos un poco Sobre cuando el matrimonio Se destruye Y el menor Está siendo afectado Porque uno de los padres Es alcohólico ¿Qué hace la ley En este aspecto Con este padre Respecto a que él Es alcohólico O viceversa Verdad madre Que pueden ser También alcohólicas Bueno, ahí puede caber La suspensión De la patria potestad Una vez más Para que el padre Que no es alcohólico Sea el que tenga El niño O guarda y custodia Una demanda De guarda y custodia También El padre que no es alcohólico Sea el que tenga el niño Ya que en vista De que la conducta Del padre Daña al niño Hay padres Que se llevan A los niños A sus hijos Los fines de semana Y es para irse a emborrachar Y los niños están viendo Todo lo que ocurre En casa en ese momento El alcohol Esas conductas Pueden dañar Psicológicamente al niño Entonces la madre Solicita la suspensión De patria potestad Pero esto es A través de un juzgado También Y hay que buscar Abogados Que tengan pleno conocimiento De la materia de familia Para que les aconseje Porque esto es Mantener un equilibrio Alejandra No es que por capricho Yo voy a decir Si yo se la gano La demanda Es mantener un equilibrio De acuerdo A la ley Y a los deberes De cada padre Nos dicen por aquí A través de mensajes De texto 31824375 Nuevamente Recordarle Que están habilitados Nuestro número De whatsapp Que ya aparece en pantalla Como también Nuestro número De las líneas De planta telefónica Muy buenos días Desde San Pedro Sur a los veo Excelente programa Mi esposa vive Desde hace 8 años En España Le puedo pedirlo Por alimentos Una demanda Desde Honduras Muy buenos días Pero bueno Para responder Para responder A esta pregunta Voy a tomar en cuenta Que hay muchas personas Que sufren De la misma situación Hay mujeres Que quieren también Interponer demanda De alimentos Contra hombres Que viven hace años En los Estados Unidos Pero que es lo que ocurre Necesitamos conocer La dirección exacta Donde esta persona Se puede ubicar En los Estados Unidos O en España Necesitamos saber Si esta persona Está trabajando Está laborando allá Porque es una demanda Que se va a llevar a cabo A la distancia Necesitamos conocer Exactamente el lugar Donde va a ser emplazada Esta persona Pero si viene a mí Y me dice Fíjese que quiero demandar A mi esposo Que viene a los Estados Unidos Y donde vive En California En que lugar No, no sé No sé Entonces no podemos hacer nada Necesitamos una dirección exacta Para ubicar a la persona Pero si puede Si podría Si tiene la dirección exacta Si lo podría hacer Desde Honduras Hasta España Y puede proceder Una demanda de alimentos De la madre Hacia los hijos Muy bien Seguimos con mensajes de texto Nos dicen por acá Muy buenos días Abogado Tengo una consulta ¿Cuánto sería la manutención Para un niño de 5 años? Ya que mi esposo Actualmente Gana mensualmente 10 mil empiras Y dice que no ajusta En realidad Lo que él le da Muy buenos días Vamos a volver a leer La consulta Porque lo veo algo en realidad Dice Muy buenos días Abogado Tengo una consulta ¿Cuánto sería la manutención Para un niño De 5 años? Ya que mi esposo Actualmente Gana 10 mil empiras mensuales Y la mamá Exige que le dé mucho más Porque no le ajusta En realidad Muy buenos días Bueno hay que ver ciertos aspectos Aquí también voy a Defender un poquito al hombre No creas que esto Mire La ley ya dice Del 0 al 50% Más no se puede Entonces Yo le estoy diciendo Bien claro aquí Y la ley ya lo establece Del 0 al 50% Si aplicamos Lo que la ley dice Y él gana 10 mil ¿Cuánto le tocaría? Al niño 5 mil empiras Pero se toman En cuenta Otros aspectos Como es Si el hombre paga renta Si el hombre tiene Otro hijo aparte O tiene un hogar aparte O tiene otro hogar aparte Entonces La pensión del menor Ya no va a ser de 5 mil Sino que va a ir bajando Va a ir bajando Y puede quedar Más o menos En unos 3 mil empiras No sé cuánto le está Dando ahorita Pero si le está dando Unos 800 mensuales Ahí sí está mal Tiene que darle Aproximadamente Unos 3 mil empiras Ahora bien Hay Donde le digo yo Que voy a defender Un poquito al hombre Es porque a veces Hay hombres que dan Más de lo que Que un juzgado Podría establecerle Es decir Un juzgado Podría establecer Una pensión alimenticia De 5 Pero hay hombres Que dan 8 O 9 Pero hay mujeres Que de pronto Asesoradas por su vecina O por su mejor amiga Que cree conocer De derecho de familia Interponen demandas De alimentos Contra un hombre Que daba 8 mil empiras Y el juzgado Decreta una pensión alimenticia De 4 mil Sí En vez de ir para adelante Va para atrás Entonces Que el hombre Tranquilo Ah bueno Ahora solo son 4 Entonces mejor Analice bien Los panoramas Antes de proceder Entablar una demanda Realmente Si pasan estos Estos casos Muy a menudo La vez pasada Nos enviaba un mensaje Un padre de familia Que realmente Él quería Una consulta Y un consejo Respecto a este segmento Que nosotros Pues cada mañana Se lo brindamos a usted Para que pueda salir Y pueda despejar Esas dudas Nos decía Que él aproximadamente Le daba a su expareja 15 mil empiras mensuales Para la niña Eso sabemos que la niña Come, viste, calza, escuela Transporte Infinidad de cosas Que necesita la menor Y que aún así La madre siempre renegaba Y cuando no le daba Los 15 mil empiras Que siempre le daba El mensual Se la negaba Los fines de semana Lo bloqueaba Del teléfono Le bloqueaba Las llamadas Entonces todo esto También nos hace ver A uno como La mala de la película ¿Por qué? Porque sabemos que 15 mil empiras Hoy por hoy Son difícilmente De conseguir Y de ganarlos Yo creo que como padre Él está cumpliendo Bastante En su responsabilidad De poder cubrir Todos los gastos De la menor Y que ella en ese aspecto Está siendo un poco Inresponsable ¿Por qué? Porque independientemente De los problemas Que hayan tenido ambos Creo que hay una menor Que necesita de ambos cariños Malas niñas Que son más apegadas Con el padre Y ahí es donde Hay que dejar de un lado Ese orgullo Entre el hombre Y la mujer Y pensar más en los niños Cuando está hablando De 15 mil empiras Está hablando De un salario mínimo Y medio Aproximadamente Es una buena cantidad Pero qué ocurre Con este hombre Que da esa cantidad Y de pronto Le niegan a ver a su hijo Está plenamente habilitado Para interponer Una demanda De régimen de comunicación Y el juzgado Se la va a otorgar Entonces por eso Es que hay que analizar Estos aspectos Porque si la madre A veces le conviene ¿Es que se llama que él puede Entreponer La educación es para poder Sacar a su niño Verlo Estar con él O sea Compartir con él Recrearse con él Y incluye a veces Que padres Se lo pueden llevar A dormir a su casa Digamos se lo puede llevar Un sábado en la mañana Lo revisa un domingo En la tarde Fines de semanas Intercalados Todo el fin de semana Para el padre Esto le corresponde Al padre Entonces lo que se hace El juzgado Es regular Este régimen de comunicación Que ya naturalmente Ya existe Pero como las madres A veces se ponen No, no te lo presto Mejor llevarlo al juzgado Tenemos más consultas A través de nuestro número De WhatsApp 3182-4375 Muy buenos días Mi problema es que Mi hijo de 18 años Está con el papá En los Estados Unidos Pero él ya lo quiere Mandar para acá A Honduras Que porque ya no lo quiere Tener allá Que su nueva esposa No lo quiere Vamos a ver Que nosotros nos divorciamos Y él se quedó Con la amante Es por eso que estamos Teniendo este problema A pesar de eso Quiere sacarlo de la casa En que ambos construimos Y que está a nombre De nosotros dos Dice que ya no lo quiere Ayudar Y que lo quiere enviar Y que yo me haga Responsable de él Muy buenos días Abogado ¿Qué puedo hacer? Bueno, los problemas Ahí internos Ya entre ellos Solo ellos lo conocerán Pero él lo puede Mandar a Honduras Pero lógicamente Hacerse cargo de sus gastos Ponerlo a estudiar Hacer los pagos Correspondientes Que en concepto de alimentos Le tocan al niño Entonces sí lo puede hacer Siempre y cuando Se haga responsable Por eso Y ahí Entre ellos Pues hay que ver Qué situación Ocurre entre ambos padres Y otro tema Algo importante Que tocó usted ¿Qué ocurre Cuando un bien Es de ambos Es de ambos Contrayentes Y después del divorcio ¿Qué pasa? Después del divorcio Hay que solicitar La repartición de la repartición Hablemos lo que es Pues sí Eso es lo que le quiero aclarar El 50% de la mujer Tiene derecho al menaje Y más si hay hijos Y a la casa Al inmueble Es que el menaje Es todo lo de adentro El menaje es lo de los muebles Pero estamos hablando De la casa ¿A quién le corresponde? Ahí es donde la mujer viene Y a través de una demanda De divorcio Solicita que se reparte El inmueble En vista de que usted Ha trabajado también Entonces viene el juzgado Y dice Sí, tiene derecho Mitad y mitad Pero si no lo pide Solo yo me quedé con ellos Y eso ocurre a diario Ah, eso es interesante Vamos a abordar ese tema La próxima semana Pero ese es su abogado El que tiene que hacerlo Abogado ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno Llámeme al teléfono 9960-4507 Que va a aparecer en pantalla 9960-4507 O Facebook Arroba Gonzalo Resuelve Para darle respuesta A sus problemas 24-7 El 24-7 Le hemos estipulado Aquí en nuestra gente Bueno, hemos llegado Al final del segmento Ayuda Legal Nuevamente a hacerle La invitación De que no se despegue De la pantalla Porque seguimos Con mucho más Vamos con mi compañera Jenny Ochoa Y el Brian Ayuda Legal No pensé que iba a salir Yo creí que íbamos a salir Todos Te metiste en mi toma Pues que vos te metiste Con el codo Y dale también La bienvenida Me metió Yo también quería Estarte metido Casi le doy al abogado Hoy En el codo Así nos tenemos Así ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no te he pedido Espera Hasta mañana Bye, bye, bye Besote Mi gente hermosa Los amamos Relajado 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 Está guapa Genial, ¿no? Sí Se agarra el mango Se jala el mango Y el cuerpo Relajado 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 Relajado